Todo, todo amor Quizá esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ya va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a ver tanto en alma eterna Ay, es que debo hacerlo todo Todo, todo amor Quizá esta noche esté a mi noche Una idea Quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad es de vida fuerte Necesito un buen amor, vente, vente Ven y dame esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo cuando yo te lo propuse Hace muchas días Hace muchas días Tengo aquí llorando Con el Peruvil de amor que yo te tuve Para cuando te tuve Para cuando te tuve Con el Peruvil de amor que yo te tuve Para cuando te tuve Para cuando te tuve Después, después, después Después, 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 después Yo te olvidé Y te acordaré 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 Y te acordaré